¡Hey amigos! Estamos acá de vuelta con The Crew 2 y hoy me encuentro con el Lamborghini Countach LP5004 Balbole Que si amigos, estamos con la noticia de que Ubisoft ha parcheado, ha arreglado este Lamborghini Countach 50004 Balbole Porque si, la velocidad punta que alcanzaba pues en tierra no era algo normal Era nada más que proveniente de un simple bug, un simple error de este Ubisoft Que bueno, ya es costumbre, ¿no? Ya es costumbre de este Bugisoft, hermano Incluso también mucha gente llegó a pensar que el coche iba a ser así por esa temporada Ya que pues la temporada trata de No Rules Edition Sabemos que hay un coche chetadísimo de Street Race en cuanto a velocidad punta ¿Y por qué razón estoy haciendo un video, hermano? Si ya lo sabemos todo mundo, o sea, todo mundo seguimos a la cuenta de Ubisoft ¿Por qué carajo estás haciendo un video, hermano? Ya que si, mucha gente se estará preguntando en estos momentos Ahora, ¿qué va a pasar? Ya no es el nuevo meta Sencillamente no confundas el off-road con el asfalto En algunas carreras que a ti en ese momento cuando estaba chetado el coche Si te dio un buen tiempo, como por ejemplo claramente en mitad de la nada Por esas razones que me encuentro aquí Porque es la carrera que le vamos a estar prestando atención en este video Pero yo digo que en parte sí y en parte no Porque este coche para mí sigue siendo el chetado Y chequense cuánto tiempo me hice ahorita, así fuera de cámaras Me hice dos minutos Obviamente me choqué un poquito y quedé como por el puesto 98 ¿No? Por el puesto 98 Y bueno, de momento pues hay gente que no se ha dado cuenta de que Ubisoft ha arreglado este coche Bueno, excepto esta personita de aquí Y bueno, ¿por qué estoy haciendo esta carrera y no otra? A pesar de que también quitaron los récords de todas las carreras Se quitaron de Motor Tren, de la Franja Sur Y bueno, si tú hiciste de todas las carreras de Streets Pues déjame decirte que vas a tener que volver a intentar hacerte un buen tiempo En todas las carreras Porque sí, efectivamente quitaron tiempos hasta de carreras que tú te quedas así de hermano Pero esta carrera no tiene off-road hermano ¿Por qué le quitas el tiempo hermano? Bueno, pues sí, puede ser porque tal vez hay alguna sección mínima de off-road Y pues bueno, quisieron recalibrar absolutamente todos los tiempos Así que bueno, ni modo, no pasa nada Los volvemos a hacer sin ningún tipo de problema Yo solamente hice en mitad de la nada Y efectivamente esta carrera la estoy haciendo nuevamente Porque era la carrera de ese momento, ¿no? Era la carrera en cuanto todos descubrimos que estaba chetado en tierra Pues despertó la curiosidad, ¿no? A ver, vamos a hacerla de mitad de la nada A ver cuánto tiempo nos sacamos Creo que todos, absolutamente todos Nos hicimos esta carrera para comprobar cuánto tiempo nos hacíamos Pues en esta carrera, ¿no? Así que bueno, por esas razones que la estoy haciendo nuevamente Y de momento en cuanto a manejo Pues sí, se ve que no le tocaron absolutamente nada No tendrían por qué Eso sí, no tendrían por qué tocarle manejo Ni nada por el estilo Velocidad punta, pues es una velocidad punta Que cualquier street race podría tener sin ningún tipo de problema Así que sí, solamente como dijeron en el tweet Están arreglando solamente su comportamiento de off-road Así que se supone que en cuanto a manejo y tal Pues no debe ir absolutamente malo Y pues sí, no va malo, ¿eh? 1.58, a ver, no es el mejor tiempo que haya sacado en mi vida Pero diríamos que ya está más parejo en cuanto a todos los Lamborghinis En cuanto a esta carrera, ¿vale? En cuanto a esta carrera Bueno, en el caso de la carrera de mitad de la nada Para mí se me hace un tiempo regulín ahora Por la sencilla razón de que, bueno Tal vez puede haber coches que en curvas Maten, pues al Countach Como pasa con el Gallardo también Y pues ese coche, pues sería el Porsche 993, ¿no? Porque ese coche va chetadísimo en curvas Pero en el caso de carreras como MotorTrend Pues sí, lo sigo sintiendo chetadísimo A pesar de que me saqué 1.27 Para mí se me sigue haciendo un coche Que es muy fácil, ¿no? De hacerse un buen tiempo Al igual que también en la Franja Sur Me saqué 1.33 Y para mí también es un tiempo buenísimo A pesar de que estoy en el puesto 500 y algo Y bueno, de momento pues Se ve que mucha gente ya volvió a usar el Gallardo Por lo que se ve Aunque pues puede ser que solamente Hayan quitado los que usaron el Countach Es lo que no sé Si solamente quitaron los que usaron el Countach O recalibraron todos los tiempos No lo sé, no lo sé, no lo sé Tal vez esos tiempos son de antaño Yo que sé, no lo sé Y estoy acá en la Summit para que veas Que en esta carrera de Street Race Que sería la de aquí Sería la de Electric City Pues el Countach está reinando O sea, casi la mayoría Está usando el Lamborghini Countach 5004 Balbole Así que en mi opinión Sigue siendo el rey de Street Race Solamente va a depender ahora De cada quien, ¿vale? En cada carrera Como te digo, en mitad de la nada Va a depender mucho ahora Del manejo de cada quien Tal vez con el 993 Se te dé mejor pasar las curvas Que con este Ya que pues ahora Hay que pasar las curvas como es Bueno, en carreras como por ejemplo Como te vuelvo a mencionar Motor Trend Y la Franja Sur Se siente todavía el coche Chetadísimo Y para mí, como te digo Sigue siendo el mejor Street Race Así que cómpratelo Recuerda que todavía está disponible Todavía en el Elite Bundle Número 12 Sin más que decir Nos vemos en un próximo video más Adiós Adiós